hola qué tal querido maestro cómo estás te saluda el profe fer ahora en este vídeo número 2 vamos a hablar sobre las orientaciones pedagógicas para el desarrollo de las competencias de los y las estudiantes de la resolución ministerial 531 el 2021 qué dice estas orientaciones pedagógicas mencionan que durante esta situación de pandemia y aislamiento los estudiantes han experimentado situaciones complejas que han afectado su bienestar y sus procesos de aprendizaje el desarrollo de procesos de aprendizaje exitosos está íntimamente relacionado con el desarrollo socio afectivo en el punto 81 dice habla sobre las acciones pedagógicas para el desarrollo del año escolar en el marco de la emergencia educativa cuáles son esas acciones pedagógicas para este desarrollo del año escolar mencionan que es importante considerar que toda acción planteada para la consolidación debe contemplar como el evento transversal el brindar soporte socio efectivo a los estudiantes se puede abordar en acciones cotidianas en las que se promueva el cuidado común el desarrollo de los lazos sociales fundados en el buen trato el reconocimiento de la dignidad de toda persona el reconocimiento de los deberes y el resguardo de los derechos entonces algo importante aquí que te hablan con respecto a las acciones pedagógicas con respecto al marco de esta emergencia educativa es que se debe centrar justamente en el elemento transversal el brindar soporte socio afectivo ya entonces algo importante acá que te hablan es el de brindar soporte socio efectivo como un elemento transversal durante el año se desarrollarán acciones para la consolidación de aprendizajes recuperación en vacaciones de enero y febrero y para la consolidación de marzo a diciembre no las cuales se describen a continuación bueno entonces claramente te están mencionando sobre las acciones de consolidación de aprendizajes no que la recuperación en vacaciones que ya se está dando en enero y febrero que se realizan y la consolidación de esta situación de aprendizajes pues de marzo a diciembre qué situaciones se describen a continuación a ver en el punto 811 hablan sobre las acciones pedagógicas en vacaciones a ver qué hacen los chicos en enero y febrero acciones de recuperación para la consolidación de aprendizajes en vacaciones dice los y los estudiantes que no han logrado los niveles esperados para su grado antes del cierre del año escolar recibirán orientaciones por parte del docente estas orientaciones tienen la intención de que la educación no para y que ellos y que aquellos que no han avanzado lo esperado para su grado puedan seguir desarrollando sus aprendizajes durante el periodo de vacaciones enero y febrero como este conocimiento enero y febrero son los meses de las vacaciones de los docentes por tanto los y los estudian las estudiantes trabajarán de manera autónoma importante esta parte acá los estudiantes trabajan de manera autónoma y con el apoyo de sus familias a partir de las orientaciones proporcionadas por el docente en diciembre en el caso de las familias de los estudiantes de educación básica especial recibirán indicaciones de su docente tutor para continuar con los aprendizajes establecidos en su plan de orientación individual además el servicio de apoyo educativo virtual especializado brindará acompañamiento y apoyo a los estudiantes que más lo requieran y la estrategia aprendo en casa vacaciones no plataforma web radio tv brindará sugerencias de actividades para continuar con los aprendizajes durante los meses de enero y febrero de 2022 aprende en casa vacaciones a ver tenemos otro punto no dentro de esas acciones pedagógicas en vacaciones dice las familias y estudiantes podrán acceder a esta propuesta a través de la televisión radio y web en los tres medios aprende en casa vacaciones brindará orientaciones para que las familias puedan acompañar y apoyar a sus hijos e hijas en el desarrollo de estas actividades bueno en este caso están hablando seguramente de las carpetas pedagógicas bueno las carpetas de recuperación no para enero y febrero aprendo en comunidad se reforzará el desarrollo de actividades en espacios abiertos tales como parques plazas locales comunales anfiteatros etcétera con la finalidad de que los y los estudiantes puedan desarrollar diversas interacciones de fortalezcan el desarrollo socio afectivo tales como el deporte arte entre otros bueno esto ya se está dando en este mes de enero no ha arrancado el tema de todas estas interacciones para los chicos no para para ir soltando el tema socio afectivo pues no entonces ya se está trabajando eso no creo que el gobierno no está implementando no a través de las diferentes entidades todo el tema de los deportes bueno y otros aspectos más la promoción de la conclusión oportuna somos promo a ver busca asegurar la combinación oportuna de aquellos estudiantes de quinto de secundaria que se encuentran en riesgo de no concluir la educación básica regular la combinación oportuna busca que los estudiantes desarrollen su proyecto de vida transiten hacia la educación superior y desarrollen competencias para la empleabilidad el 8.1.2 acciones pedagógicas de marzo a diciembre que se espera que acciones pedagógicas se esperan de marzo a diciembre a ver se espera que el docente al iniciar el año escolar planifique y ejecute las siguientes acciones bienvenida y soporte socio emocional pues lo que siempre se hace cada inicio de año pues la bienvenida de los estudiantes y ahora se añade el tema de soporte socio emocional para nuestros estudiantes la institución o programa educativo a través del docente debe organizar acciones de bienvenida a integración y ambientación de las aulas al inicio del año escolar que favorezcan el buen clima escolar y que respondan a los intereses de los estudiantes especialmente en el ingreso a la educación inicial y los momentos de tránsito entre la educación inicial y primaria y entre la primaria y secundaria a continuación se tallan algunas acciones a impulsar a ver entonces es importante ese trabajito que se realiza pues en intensos cambios de niveles no de iniciar la primaria de primaria secundaria dice cuáles son esas esas acciones que tenemos que impulsar como docentes organicen con los distintos actores de la comunidad acciones para lograr que la escuela esté limpia ordenada señalizada y ambientada con afiches carteles o símbolos que den la bienvenida a los estudiantes y los motiven a continuar con el desarrollo de sus aprendizajes los mensajes deben promover la inclusión y la valoración de diversidad realicen en el aula otro punto realicen en el aula las actividades pedagógicas previstas en las primeras semanas del año escolar para lograr que los estudiantes se conozcan generen vínculo de confianza y se integren como grupo de trabajo punto 3 qué acciones debemos seguir impulsando punto 3 realicen acciones que permitan a los estudiantes expresar sus sentimientos emociones frente al retorno a la presencialidad y la situación que se está viviendo en la pandemia dialoguen otro punto dialoguen y adopten acuerdos de convivencia durante las primeras semanas del del año escolar y con la participación de todos los estudiantes lo que implica construir y evaluar acuerdos para convivir mejor pues obviamente no eso es de hecho no hay todos varios aspectos que si se trabajan durante inicio de clases durante las primeras semanas para que pues se vaya promoviendo la integración se vayan realizando diversas actividades se vayan conociendo pues no acá conociendo cada uno de los estudiantes no la presentación misma de ellos qué ha pasado durante toda esta época de pandemia que han estado en casa entonces es importante que todas esas actividades se realicen otro punto dice realicen acciones para que los estudiantes sepan identificar situaciones y conductas de riesgo que pudieran convertirse en acoso otro punto conversen sobre situaciones complicadas que podrían ocurrirnos y que debemos reportar si nos ocurre a nosotros o si vemos que le ocurre a alguien alguien más y acuerden mecanismo de apoyo a las víctimas de acoso o maltrato en caso de que lleguen a producirse entonces estas acciones debemos impulsarlas no durante todo el año escolar pues no entonces es importante es importante eso evaluación diagnóstica como punto de partida tenemos otro punto más también con respecto a las acciones pedagógicas de marzo a diciembre la evaluación diagnóstica como punto de partida por ello dice que para el año 2022 se hace necesario prestar especial atención a este proceso de evaluación diagnóstica al inicio y durante todo el año escolar para identificar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes para acompañar este proceso se pondrán a disposición herramientas curriculares que orienten el proceso de evaluación diagnóstica y para la planificación curricular a partir de las evidencias encontradas dice en el caso de la educación básica especial los estudiantes con discapacidad se deberá aplicar la evaluación psicopedagógica y elaborar o ajustar el plan de orientación individual o el plan educativo personalizado la evaluación de los estudiantes que enfrentan barreras educativas debe ser flexible para responder a sus demandas educativas ello implica que los criterios de evaluación elaborados por el docente consideren los apoyos educativos y ajustes razonables para la atención a la diversidad de la población estudiantil utilizando para ellos medios, instrumentos, planes educativos personalizados, material educativo, lenguajes alternativos sistemas aumentativos o alternativos de comunicación, espacios accesibles y tiempos adecuados según corresponda en el marco de la evaluación formativa entonces todos pasan, todos pasan pero obviamente tenemos que dar de nuestro tiempo pues y gestión para que todos puedan tener la oportunidad ¿no? de llegar a manejar todas las competencias y durante el año escolar se van a ir trabajando pues ¿no? otro punto, acciones para la continuidad y consolidación durante el año ¿qué acciones para la continuidad y consolidación durante el año? a ver para ello los docentes dice planificarán experiencias de aprendizaje que propicien el desarrollo de los procesos de aprendizaje híbridos es decir, para tiempos y espacios a distancia y presencial pues obviamente si habla de aprendizaje híbrido ya estamos hablando de una parte presencial y una parte no presencial pues ¿no? que va a ser virtual el propósito de esta acción para la continuidad y consolidación durante el año dice, es fortalecer a los diferentes actores pero sobre todo a los docentes desde una forma de trabajo que plantee procesos de aprendizaje híbridos en los que se combine la presencialidad, la distancia, lo virtual así como el trabajo individual y colectivo en aulas, espacios abiertos, laboratorios, entre otros casos 8.2 competencias a desarrollar en el marco de la emergencia educativa ¿cuáles son esas competencias que debemos desarrollar? dice en la situación a tal de emergencia educativa se propone que el docente determine las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes y estableja las competencias en las que se requiere poner énfasis a lo largo del año en ese sentido es necesario considerar las siguientes acciones punto 1 el docente lidera la planificación de experiencias de aprendizaje en la que el estudiante moviliza y combina sus competencias en el marco de la atención a la diversidad aprovechando los recursos educativos concretos impresos y digitales y los de su entorno punto número 2 se requiere que el docente evalúe para diagnosticar la situación real de los aprendizajes logrados por sus estudiantes y en qué competencias se requiere poner mayor énfasis durante los procesos de mediación y retroalimentación claro pues ¿no? eso es lo que tenemos que hacer nosotros siempre ¿no? punto 3 la decisión es tomada por el docente con base en evidencia recogida a partir de la evaluación la evaluación brindará información al docente para determinar en qué competencias se requiere poner énfasis este puede variar durante el año de acuerdo a las necesidades de aprendizaje determinadas por el docente en el caso de educación básica especial la decisión acerca de las competencias a desarrollar y en qué nivel de desarrollo de la competencia se encuentra el estudiante quedan establecidos en la evaluación psicopedagógica siguiente punto frente a una situación de emergencia por desastres naturales se activa el currículo de emergencia o sea habla del soporte de socio efectivo y el desarrollo de competencias siguiente punto 8.3 sobre la planificación de experiencias de aprendizaje para el desarrollo de procesos de aprendizaje híbridos planificación de experiencias de aprendizajes a ver dice las experiencias de aprendizaje deben combinar formas diversas de aprendizaje según las condiciones y características del contexto lo que implica desarrollar experiencias de aprendizaje desde procesos de enseñanza y aprendizaje híbridos por lo que se debe observar lo siguiente a ver algo importante acá estos puntos si son muy importantes con respecto a la planificación de las experiencias de aprendizaje ok a ver punto número uno dice la planificación de una misma experiencia de aprendizaje debe comprender la combinación articulada de actividades que se desarrollen en momentos de trabajo presencial y a distancia deben ser potentes consistentes y coherentes deben propiciar el desarrollo del pensamiento complejo y sistémico entonces estos puntos están hablando claramente sobre cómo planificar las experiencias de aprendizaje para el desarrollo de sus procesos pues no entonces cómo planificamos siguiente punto deben contener un conjunto de actividades que conducen a los y los estudiantes a enfrentar una situación un desafío o problema complejo los momentos presenciales y sincrónicos deben ser aprovechados para realizar los procesos de mediación y retroemitación bueno acá te hablan justamente eso no como sugerencia entonces los días en los cuales los estudiantes van a estar dentro del colegio pues es allí donde tenemos que aprovecharlos para trabajar justamente esa parte de mediación y retroalimentación que se necesita trabajar con los chicos cuando ya vienen de una situación más autónoma de un trabajo virtual de un trabajo donde se haya dejado en alguna plataforma importante dice los momentos a distancia y asincrónicos deben ser aprovechados principalmente para el desarrollo del trabajo individual a partir de las orientaciones recibidas en el trabajo presencial o sincrónico así como orientar el uso de materiales educativos o recursos para que realicen de forma autónoma en compañía de su familia entonces es importante hay también el trabajo asincrónico donde los chicos pues obviamente realicen sus trabajos utilizando todos los recursos que les ha dado quizás alguna plataforma donde se encuentren los videos el contenido para que ellos puedan ir estudiando puedan ir entendiendo lo que van a trabajar en lo presencial en el modo asincrónico donde vas a estar tú con los chicos dentro del aula pues no entonces si es que se va a tomar justamente esa modalidad un día o unos días en casa y otros días dentro del colegio la promoción de uso de los recursos como tabletas, cuadernos de trabajo, espacios educativos, recursos digitales, saludables, entre otros deben ser aprovechados tanto para el trabajo presencial como para el que se da distancia el aprovechamiento de la estrategia aprendo en comunidad como espacios clave para favorecer el desarrollo de las competencias de los estudiantes cuando estén fuera de la presencialidad del docente de acuerdo a lo dispuesto en el documento negativo lineamientos de aprendo en casa, aprendo en escuela y aprendo en comunidad bueno pues obviamente es aprovecharlo pues no aprovechar esas estrategias de aprendo en comunidad entonces ya eso va a depender también del docente de cómo trabaje o plasme esas actividades con respecto a este tipo de plataformas 8.3.1 Característica de los elementos de las experiencias de aprendizaje se presentan criterios referenciales que contribuyen a la elaboración y revisión de experiencias de aprendizaje a partir de procesos híbridos a ver a continuación se van a presentar criterios referenciales ojo el primer criterio en relación al planteamiento de la situación a ver dice la situación debe plantear una pregunta o descripción de una problemática eso si lo sabemos ¿no? la situación debe ser significativa debe generar un interés o cuestionamiento a sus conocimientos, concesiones, actitudes, representaciones, vivencias, emociones, ideas, creencias entre otros aspectos para nuestros estudiantes pues no, eso es lo que debe ocasionar una situación significativa la situación debe permitir abordar problemáticas la situación debe identificar y describir aspectos y contextos vinculados con situaciones a nivel local, regional, nacional, global las cuales pueden ser reales o simuladas ¿no? eso con respecto a las situaciones significativas otro punto en relación al propósito de aprendizaje a ver que nos hablan sobre el propósito de aprendizaje dice el propósito de aprendizaje es lo que se espera que el estudiante logre en una experiencia de aprendizaje se vincula con la situación y con la competencia que se espera desarrollar punto 2 el docente debe plantear los propósitos de aprendizaje a partir de la información obtenida ¿no? de los logros, los avances, aspectos de mejora con la finalidad de trabajar a partir de su nivel real de aprendizaje del estudiante otro punto en relación a la evaluación durante la experiencia de aprendizaje con respecto a la evaluación durante la experiencia de aprendizaje me hablan, me dicen la evaluación durante el proceso de desarrollo de la experiencia permite obtener información para la mediación y la retroalimentación del proceso de aprendizaje del estudiante y el proceso de enseñanza del docente no solamente para el estudiante te va a servir ello sino también para mejorar tu proceso de enseñanza como docente ¿no? el punto 2 menciona que el producto productos o actuaciones que darán evidencia del nivel de desarrollo de las competencias deben estar vinculadas con los propósitos de aprendizaje la evaluación se realiza con base en criterios de evaluación que permiten observar lo que se espera de dicha producción o actuación los criterios de evaluación se generan a partir de los estándares de aprendizaje y o desempeños siguiente punto en relación a la secuencia de actividades o acciones para desarrollar la experiencia de aprendizaje a ver ¿cuál es esa secuencia? primero la secuencia de actividades o de acciones planteadas debe presentar un orden lógico y ser coherente con la intención de lograr el propósito planteado por supuesto tiene que haber pues una secuencia lógica ¿no? la secuencia de actividades o acciones debe verse claramente relacionada con la situación planteada también importante la secuencia de actividades o acciones visualizan con claridad ¿cómo hace el estudiante para generar elementos, insumos, versiones preliminares, los productos y actuaciones? pues ¿no? eso es lo que va a ocurrir con esa secuencia de actividades eso es lo que ocurre cuando se realiza pues una secuencia de actividades ordenadas ¿no? este conjunto otro punto este conjunto de actividades o acciones llevará al estudiante a poner en juego diversas competencias la secuencia de actividades o acciones debe plantear la conexión con el uso de diversos materiales educativos como cuadernos de trabajo fichas de autoaprendizaje recursos y aplicaciones de las tabletas fuentes escritas orales entre otros las actividades o acciones deben promover el diálogo las actividades o acciones planteadas deben promover que el estudiante organice sus tiempos realice acciones para lograr los propósitos auto-evalúe sus procesos, avances y dificultades ¿correcto? muy bien 8.4 evaluación formativa como aspecto clave para el desarrollo de las competencias a ver, la evaluación formativa a ver, la evaluación formativa consiguiera los distintos momentos y formas de trabajo ¿no? aspectos claves para el desarrollo de las competencias a ver, punto 1 desde un enfoque formativo la evaluación debe facilitar la retroalimentación esto es importante palabra importante retroalimentación estimados docentes para que reconozcan sus fortalezas, dificultades y necesidades o sea, el tema del enfoque formativo está centrado en la retroalimentación ¿ya? ¿para qué? para que los chicos reconozcan su fortaleza dificultades y necesidades ¿no? y a partir de ella pues se vayan desarrollando sus competencias para poder gestionar su aprendizaje de manera autónoma este proceso permite al docente analizar su propia práctica y tomar decisiones sobre los aspectos a mejorar para facilitar el aprendizaje de los estudiantes punto 2 la evaluación se realiza en función de criterios que son los referentes específicos que permiten observar si el propósito de aprendizaje el propósito de aprendizaje se ha logrado o se va a lograr los criterios punto 3 los criterios de evaluación deben ser comprendidos por los estudiantes importante los docentes deben promover en los estudiantes el análisis de las evidencias de aprendizaje para identificar sus avances dificultades y oportunidades de mejora el portafolio debe contener el registro de actividades productos y todo aquello que se considere importante para el aprendizaje entonces eso es algo importante acá también sobre el tema del portafolio cada chico debe tenerlo no olvidarse de ello las evidencias de aprendizaje que se plantean en las experiencias de aprendizaje deben ser relevantes y potentes de manera que permitan visibilizar y recoger información del estado de desarrollo de las competencias de los estudiantes las evidencias de aprendizaje deben analizarse sobre la base de criterios de evaluación de forma periódica para realizar una retroalimentación oportuna para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje entonces algo importante acá las evidencias de aprendizaje deben analizarse ¿no? ¿ok? para poder realizar una retroalimentación en el caso de educación básica especial los estudiantes con discapacidad se deben considerar dice se debe considerar la importancia de la evaluación psicopedagógica los planes de orientación individual los planes individuales de atención y la identificación de acciones observables para evaluar las actividades de aprendizaje en este marco de evaluación formativa ¿no? con respecto al 8.5 sobre la mediación para el desarrollo de competencias a ver dice para lograr su propósito evaluar el proceso y la mejora de los aprendizajes se tendrá en cuenta lo siguiente punto 1 el docente media el proceso de aprendizaje de sus estudiantes de acuerdo con sus características de desarrollo y nivel de logro el docente debe hacer uso de los recursos y medios que tiene a disposición pudiendo prever según el contexto una forma de comunicación presencial remota virtual o con visitas periódicas punto 3 en cualquiera que sea el tipo de servicio los momentos que se dispongan para la mediación al estudiante se deben orientar principalmente a asegurar la comprensión del propósito de aprendizaje de la situación a afrontar y de los criterios de evaluación entonces en cualquiera de los tipos en este caso de servicio que vamos a realizar presencial este no presencial o híbrida ¿correcto? entonces se deben asegurar esas tres cositas la comprensión del propósito la situación a afrontar y los criterios de evaluación el docente propicia que el estudiante indague recolecte toda información o recursos que considera le ayudarán a afrontar la situación propuesta el docente aprovecha el uso de diversos materiales medios herramientas de acuerdo a las condiciones con las que cuenta en el caso de momentos de trabajo a distancia el docente podrá gestionar el acceso a recursos ya sea textos videos fuentes bibliográficas entre otros ya sea de empresas o de audiovisuales así como recursos digitales de las tabletas o aprendo en casa para realizar el seguimiento respectivo en el caso de los estudiantes bilingües deben asegurar el avance en el desarrollo de las competencias comunicativas tanto en lengua materna como en su segunda lengua se podrá hacer uso de las guías de orientación y recursos de apoyo para docentes tutores y padres de familia que están disponibles en la obra de aprendo en casa en el caso de los estudiantes con discapacidad permanentes o transitorias asociadas a discapacidad o a problemas de aprendizaje el docente debe coordinar la intervención de los profesionales no docentes técnicos y otros actores favoreciendo el desarrollo de sus competencias así como su bienestar socioemocional siempre esa palabra socioemocional en el caso de los momentos en el que se requiera trabajar a distancia los gestores comunitarios podrán ayudar favoreciendo la comunicación entre la familia estudiante y docente hablan de gestores comunitarios me imagino yo que soy psicólogo el personal capacitado para poder favorecer justamente la comunicación entre las familias soporte emocional a los estudiantes a ver acá me habla de soporte emocional a los estudiantes a ver soporte socioemocional a los y las estudiantes el acompañamiento socio afectivo y cognitivo busca fortalecer el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes mediante el establecimiento de vínculos adecuados y positivos entre los estudiantes las familias docentes tutores y demás actores que forman parte de la institución educativa requiere realizarse de manera continua y se construye sobre la base de una relación sustentada en el vínculo afectivo con respecto al soporte emocional de los estudiantes con los estudiantes estrategias para el acompañamiento socio efectivo con los estudiantes a ver cuáles son esas estrategias a continuación dice se presenta una serie de estrategias a ver cuáles son para el acompañamiento socio efectivo a ver orientación educativa permanente bueno ¿qué es la orientación educativa permanente? es una acción inherente en la misma práctica del docente y se hace presente a lo largo de toda la jornada diaria se entiende como un proceso de ayuda específica y espontánea que realiza el docente para contribuir al desarrollo del estudiante ya está su orientación educativa permanente siempre tenemos que estar orientando a nuestros estudiantes en clase pues no es una situación espontánea tutoría individual ahí ya está tenemos otra estrategia ¿no? de acompañamiento socio efectivo la tutoría individual se trata de la atención personalizada que recibe el estudiante en función de sus necesidades intereses dificultades interrogantes conflictos personales sociales y de aprendizaje es planificada y flexible la tutoría individual tutoría grupal son espacios de interacción grupal que se planifican de acuerdo con la identificación de necesidades e intereses que provienen del diagnóstico y análisis previo del grupo de estudiantes en el aula a cargo del tutor espacios de participación estudiantil la participación estudiantil contribuye al desarrollo socio efectivo y cognitivo de los estudiantes fortalece la cooperación ciudadana valora a todos los estudiantes como sujetos de derecho y contribuye a su rol como agente de cambio entonces aquí estamos hablando ya de estas estrategias de acompañamiento socio efectivo una más que es justamente los espacios de participación estudiantil los espacios con las familias y comunidad bueno la institución educativa y el programa educativo pueden generar espacios como encuentros familiares jornadas de formación para madres y apoderados entre otras cosas bueno esos son los espacios con las familias y la comunidad a nivel de la institución educativa también me mencionan se establece un plan de tutoría orientación educativa y convivencia escolar a cargo del comité de gestión de bienestar e involucra a todos los docentes de la institución educativa o programa el nivel del aula se elabora a nivel de aula se elabora el plan tutorial de aula a cargo del docente tutor e involucra a los docentes que tienen a cargo el mismo grupo de estudiantes entonces algo importante acá que con respecto a la elaboración del plan de tutoría pues no solamente es responsabilidad del tutor sino que involucra también me dice a todos los docentes que ingresan a esa aula importante ese trabajo y la idea es integrar a los demás docentes que ingresan a nuestra aula y no solamente hacernos responsables como tutores de ese salón sino que también tenemos que generar el apoyo de los demás compañeros de trabajo dice luego en el transcurso del año es necesario que el docente destine parte del tiempo semanal en las siguientes actividades uno dialogar con los estudiantes sobre sus principales preocupaciones como consecuencia de la pandemia y brindar consejería personalizada grupal bueno acá viene la atención de estudiantes ya sea de manera tutorial ya sea como docente no tutor pues igual hay necesidades de dialogar con los estudiantes sobre diferentes situaciones y dar consejería también importante esos momentos de entrevista con estudiantes también y dos generar espacios con los estudiantes para desarrollar actividades lúdicas recreativas artísticas deportivas que les ayude un desarrollo físico social emocional saludable y particularmente distender situaciones de estrés y ansiedad entonces dentro de la propuesta educativa pues también te debe generar espacios donde se desarrollen este tipo de actividades correcto no todo es el tema temático y desarrollar sino también es distenderse como mencionan acá pues no durante todo el año buscar esos espacios para poder realizarlo muy bien hemos terminado entonces con las orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias en los estudiantes y en el siguiente video hablaremos sobre las condiciones de gestión y protocolos de operación entonces este punto es clave también para la preparación y la bienvenida de los estudiantes y acá viene justamente toda la parte de bioseguridad que estábamos esperando entonces no dejes de ver el siguiente video nos vemos y a trabajar con nuestros estudiantes y para nuestros estudiantes este tipo de actividades en la parte pedagógica nos vemos en la parte pedagógica de la parte pedagógica de la parte pedagógica